Es la primera vez que vamos a ir al... Sodre. Al Sodre, bien. Al Sodre, ¿qué saben ustedes del Sodre que hemos estado estudiando hoy? Que vamos a ver el ballet. ¿Qué es el ballet? Una obra. ¿Qué obra? La Silpide. La historia se desarrolla en un mundo de fantasía entre brujas, espíritus y seres humanos. ¿Quiénes son los personajes principales de la obra? El Silpide. El Silpide. Y Cam. Y Cam. Magui. Magui, no. Y toda esta historia que nosotros ya la estudiábamos, la estuvimos viendo, ¿la vamos a poder escuchar hablada? No, no. ¿Cómo la van a escuchar? Desde hace días que estoy esperando que llegue a este paseo, para ir por primera vez al auditorio y ver un ballet. Me gusta mucho el baile, pero nunca he visto un gran espectáculo. Yo nunca fui a la capital. Estoy muy emocionado. Estuvimos aprendiendo mucho sobre la obra y sobre el teatro, que parece que es muy grande. Pero a la vez de bailar, a la vez se va contando una historia. Hay determinados personajes. Es un personaje poco pícaro, fantasioso. Bueno, ¿y están con ganas de que llegue mañana? ¡Sí! Hoy nos tuvimos que levantar tempranísimo. Nos reunimos niños de muchas escuelas para salir juntos en el ómnibus. La maestra nos dijo que son como cuatro horas de viaje. No veo la hora de llegar. Como algunos no conocemos Montevideo, antes de ir al teatro, hicimos un paseo para conocer un poco la ciudad. Lo que más me gustó fue el paseo por la Rambla. Después nos fuimos a encontrar con el resto de los niños, que venían de escuelas de todo el país. Para mí la danza es sentir que estoy viva. Porque antes de moverme siento y al sentir me doy cuenta de lo viva que estoy. Tomo conciencia de mi cuerpo y de mi energía y de cómo vibro con la música y la música que el propio cuerpo crea. Dancé toda mi vida y creo que si algún día no danzara, mi cuerpo lo seguiría haciendo con mi alma en mi imaginación. ¡Guau! ¡Este teatro es enorme! La maestra tenía razón, pero nunca me lo imaginé así. Es impresionante. Antes de salir a escena, un nerviosismo me confirma que estoy a punto de entrar a mi hogar, porque el escenario es como estar en casa. Nunca soy tan auténtica como cuando dejo que mi cuerpo hable. Hay mucho ruido en la sala porque somos muchos niños, pero ahora... ¡Shh! ¡Que empieza la función! ¿Qué demás? ¡Qué increíbles los bailarines! Cómo giran sin parar o se paran en punta de pie tanto tiempo. Me encantaron los colores de sus trajes y me pareció muy divertido ver cómo bailaban y saltaban por todo el escenario. Y al final los bailarines nos salieron a saludar. Nunca me lo voy a olvidar. No veo la hora de contarles en casa todo esto. Me encantaría volver otra vez. El ballet es espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!